El zorro ártico, un habitante del frío extremo, es una criatura fascinante. Con su pelaje blanco y esponjoso, el zorro ártico está perfectamente adaptado a su entorno helado. Sus patas peludas actúan como raquetas de nieve, permitiéndole moverse con facilidad sobre la superficie blanca. Su grueso pelaje también lo protege del frío, y su cola tupida lo ayuda a mantener el equilibrio y a envolverse para mantener el calor. Además de su increíble adaptación al clima polar, el zorro ártico es un hábil cazador y se alimenta principalmente de pequeños roedores y aves. Este depredador ártico es un símbolo de resistencia y supervivencia en un entorno hostil.